Gabriel el Toro Fernández está de vuelta señores y anotó un auténtico golazo en su debut con Cruz Azul esta temporada, te contamos todos los detalles a continuación, comencemos. Pero antes, recuerda que si estás buscando camisetas de Cruz Azul por menos de 500 pesos, CamisetasFootball.mx es la mejor opción, réplicas de la más alta calidad, envíos 100% seguros y totalmente gratuitos, además con un 10% de descuento adicional con el código HDA, los detalles van a estar en la descripción del video. El Toro Fernández está en la descripción del video. Ese balón va desviado, pero ahí está el recurso de un delantero, está flotando ahí en la frontal, intenta la máquina salir al contragolpe, mejor Tristan Jaimes, aunque cuidado que estaba quedando mal parado. Aquí viene el Toro Fernández ganando esta pelota, viene el recorrido del central, el Toro que gana, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol! La máquina ya lo está ganando, uno por cero se agregan cuatro, cuatro minutos se van a agregar, estimado Cristian Martínez. Sí, ahí observamos en la imagen a Toro Fernández saludando a Vicente Sánchez y bueno, regresa prácticamente a las canchas, enhorabuena por él, vistió la playera del... Es el momento donde se regala la pelota, lanzan a Gabriel Fernández y bueno, pues ya aparecen todas las virtudes ya comentadas ahí en el intento también de regresar por parte de Brian a la vez. Le mete el cuerpo y toca por debajo a la salida de Juan Pablo. Después de ocho meses llegó el tan anhelado día, en el que el Toro Fernández regresara a las canchas vistiendo la playera de Cruz Azul. En esta ocasión fue en el partido de la Sub-23 de Cruz Azul en contra del Puebla, en donde el Toro Fernández inició de titular el partido. El delantero uruguayo tuvo su primera ocasión de gol al minuto 27, en la que después de un gran centro de uno de sus compañeros, remata con la cabeza, pero finalmente la pelota se va fuera del arco. Minutos después le cometen falta dentro del área al Toro Fernández, falta que no fue sancionada por el central, que bien pudo haber sido su doblete con un penal del Toro Fernández justamente. Pero la joya de la corona vino al final del primer tiempo, en los últimos minutos, en donde el Toro Fernández aprovechó un contragolpe con un pase filtrado bastante bueno de Brian Gamboa y finalizando la jugada con un remate bastante bueno, siendo así el primer gol del Toro Fernández en su regreso a las canchas. En el segundo tiempo tan solo jugaría 15 minutos para que después sea sustituido. Prácticamente le dieron una hora de juego, que son minutos bastante buenos, para empezar a darle ritmo de competencia sin arriesgar de más. Falta ver cuántos partidos va a tener con la sub-23 hasta que regrese y esté listo para estar bajo las órdenes de Martín Anselmi. Pero bueno, esto ya sin duda es un grandísimo avance, por lo tanto me gustaría conocer tu opinión de todo esto en los comentarios. Ya sabes que como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gol! ¡Gol! Entonces ir construyendo desde atrás saliendo prácticamente el equipo de la máquina. Gamboa entregando el balón ahora con Gutiérrez por el sector izquierdo en el pico del área, recorte adentro. Perfil diestro, viene el servicio, el remate de cabeza, la pelota desviada. Esfuerzo, pero ese balón va desviado, pero ahí está el recurso de un delantero. Está flotando ahí en la frontal, intenta la máquina salir al contragolpe, mejor Tristan Jaimes, aunque cuidado que estaba quedando mal parado. Aquí viene el Toro Fernández ganando esta pelota, viene el recorrido del central, el Toro que gana, viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! La máquina ya lo está ganando, uno por cero, se agregan cuatro, cuatro minutos se van a agregar, mi estimado Cristian Martínez. Sí, ahí observamos en la imagen a Toro Fernández saludando a Vicente Sánchez. Y bueno, regresa prácticamente a las canchas, enhorabuena por él, vistió la playera del... Es el momento donde se regala la pelota, lanzan a Gabriel Fernández y bueno, pues ya aparecen todas las virtudes ya comentadas ahí en el intento también de regresar por parte de Brian a la vez. Le mete el cuerpo y toca por debajo a la salida de Juan Pablo. Jugaba y ahora sí, se viene el 22. Fabricio Orozco, el 183, viejo conocido, entra y el que sale es Gabriel Fernández con el número 21, anotador de un tanto. Nicolás Ramírez con el 200... ¡Gol! Entonces ir construyendo desde atrás, saliendo prácticamente el equipo de la máquina. Gamboa entregando el balón ahora con Gutiérrez por el sector izquierdo en el pico del área, recorte adentro, perfil diestro, viene el servicio, el remate de cabeza, la pelota desviada. Esfuerzo, pero ese balón va desviado, pero ahí está el recurso de un delantero. Está flotando ahí en la frontal, intenta la máquina salir al contragolpe, mejor Tristan Jaimes, aunque cuidado que estaba quedando mal parado. Aquí viene el Toro Fernández ganando esta pelota, viene el recorrido del central, el Toro que gana, viene el disparo, ¡Gol! ¡Gol! La máquina ya lo está ganando, uno por cero, se agregan cuatro, cuatro minutos se van a agregar, mi estimado Cristian Martínez. Sí, ahí observamos en la imagen a Toro Fernández saludando a Vicente Sánchez. Y bueno, regresa prácticamente a las canchas, enhorabuena por él, vistió la playera del... Es el momento donde se regala la pelota, lanzan a Gabriel Fernández y bueno, pues ya aparecen todas las virtudes ya comentadas ahí en el intento también de regresar por parte de Brian a la vez. Le mete el cuerpo y toca por debajo a la salida de Juan Pablo. Jugada y ahora sí, se viene el 22. Fabricio Orozco, el 183, viejo conocido, entra y el que sale es Gabriel Fernández con el número 21, anotador de un tanto. Nicolás Ramírez con el 200... Entonces ir construyendo desde atrás saliendo prácticamente el equipo de la máquina. Gamboa entregando el balón ahora con Gutiérrez por el sector izquierdo en el pico del área, recorte adentro. Perfil diestro, viene el servicio, el remate de cabeza, la pelota desviada. Esfuerzo, pero ese balón va desviado, pero ahí está el recurso de un delantero. Está flotando ahí en la frontal, intenta la máquina salir al contragolpe. Mejor Tristan Jaimes, aunque cuidado que estaba quedando mal parado. Aquí viene el Toro Fernández ganando esta pelota, viene el recorrido del central, el Toro que gana, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol! Aquí Nayalo está ganando 1 por 0, se agregan 4, 4 minutos se van a agregar mi estimado Cristian Martínez. Sí, ahí observamos en la imagen a Toro Fernández saludando a Vicente Sánchez. Y bueno, regresa prácticamente a las canchas, enhorabuena por él, vistió la playera del... Es el momento donde se regala la pelota, lanzan a Gabriel Fernández y bueno, pues ya aparecen todas las virtudes ya comentadas ahí en el intento también de regresar por parte de Brian a la vez. Le mete el cuerpo y toca por debajo a la salida de Juan Pablo. Jugaba y ahora sí, se viene el 22. Fabricio Orozco, el 183, viejo conocido, entra y el que sale es Gabriel Fernández con el número 21, anotador de una... de un tanto. Nicolás Ramírez con el 200.